Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos, Paula Traver, yo y María García Puente, a mi izquierda, de Socialbiblio, aquí con vosotros para compartir algunas de nuestras ideas, experiencias acerca de Socialbiblio, porque, bueno, sabéis que hemos estado un poquito parados durante el último año y queríamos compartir con todos vosotros pues en qué punto nos encontramos actualmente y explicaros un poquito los motivos de nuestro silencio, que veáis que no estamos desaparecidas, que seguimos estando aquí y, bueno, aprovechar también para que podáis preguntarnos todo aquello que os apetezca y os vayáis uniendo aquí en el chat donde podéis ir dejando vuestras preguntas. Nosotros os vamos viendo por aquí e intentaremos ir comentándolas en directo. Y, bueno, voy a empezar un poco por hacer una pequeña introducción porque creo que todos nos conocéis porque sois seguidores de la página de Socialbiblio, pero por si hay alguien que, bueno, que no conoce lo que es Socialbiblio, os explico un poquito en qué consiste esta iniciativa. Socialbiblio es una comunidad virtual de aprendizaje, donde hemos estado durante cinco años, desde el año 2012, retransmitiendo webinars, retransmitiendo seminarios online y talleres de temas diversos relacionados con la gestión de la información. Entonces, va dirigido sobre todo a personas que trabajan en bibliotecas, en archivos, en centros de documentación, profesionales de la información en general, que están interesados en estos temas. Y, pues, durante estos cinco años hemos estado retransmitiendo todas estas clases en las que hemos ido invitando a distintos ponentes a que nos compartirán sus conocimientos sobre un tema. Entonces, nuestra idea siempre ha sido que fuera un aprendizaje colaborativo, que fueran viniendo distintas personas a compartir su conocimiento. Y muchas veces utilizábamos el lema de hoy eres el alumno y mañana el profesor, ¿qué quieres ser hoy?, decíamos así, porque, bueno, consideramos que todos tenemos algo que enseñar, algo que aportar y que podíamos construir todo ese conocimiento entre todos y aprender los unos de los otros. Entonces, Socialbiblio tenía esta filosofía y así hemos estado, pues, cinco años, desde el 2012 al 2016, compartiendo, pues, todos estos webinars, todos estos temas y han venido, pues, muchísimos ponentes a compartir todos esos conocimientos que decía. Luego compartiremos un poquito las cifras de las personas que han participado, pero la verdad que nos ha seguido muchísima gente, tanto de España, que es donde estamos como nosotras, como de Latinoamérica, gente de muchos países, porque, de hecho, siempre hacíamos los webinars a las 10 de la noche, en hora española, que en Latinoamérica, pues, era una hora como de tarde. Y entonces, pues, eso facilitaba que pudieran venir personas de diferentes países y la verdad que han asistido muchísimas personas a estas clases de Socialbiblio y, bueno, empezamos los primeros años que venían como incluso 200 o 300 personas a las clases. Luego fue bajando un poquito al ritmo y, bueno, tanto para María como para mí esto fue una gran sorpresa, ¿no?, desde el inicio porque fue una iniciativa que lanzamos así como un experimento de, bueno, vamos a hacer esto a ver qué pasa. Y la verdad que nos sorprendió muchísimo la buena acogida que tuvo, toda la gente que estuvisteis viniendo en directo y que estaba contenta con lo que eso crecía y que nos animaba a continuar. Y, bueno, ese fue un poquito el motivo por el que seguimos ahí durante 5 años compartiendo todo esto con vosotros. Pero, bueno, ahora es queremos contar en este Facebook Live realmente cuál fue nuestra experiencia gestionando esta comunidad, por qué estuvimos esos 5 años ahí, pues, dándolo todo, ¿no?, y todo el gran trabajo que supuso gestionar la comunidad. Cada vez, la verdad, que más porque fue creciendo en el número de usuarios y de material que íbamos generando. Entonces, queremos contaros un poquito qué supuso eso para nosotras y por qué ahora también, pues, hemos estado un poco haciendo este parón y esta reflexión que ahora queremos compartir con vosotros. Entonces, bueno, queríamos, antes que nada también, pues, si no nos conocéis, presentarnos un poquito, tanto María como yo y deciros quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos ahora también y cómo nos conocimos, ¿no? Porque, bueno, María nos contará que ya nos conocimos a través de Twitter, ¿verdad, María? Sí, fue, yo creo que en 2010, éramos muy poquitos en Twitter. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, yo creo que sí. Vale. Bueno, pues eso, nos conocimos en 2010, más o menos. Luego estuvimos trabajando juntas en remoto, ¿te acuerdas? Que queríamos preparar un póster para un congreso. Aún no nos conocíamos en persona, las dos trabajábamos en bibliotecas médicas en la Comunidad de Valenciana y, bueno, pues, empezamos a trabajar en remoto, hicimos el póster, se nos dio bien y fue cuando decidimos hacer este servicio, ¿te acuerdas? María, perdona, creo que, bueno, yo no te estoy escuchando muy bien ahora. A ver. ¿Sí? Sí, es que había comentado que le enviaste, no sé si de los cascos o algo. A ver, ¿ahora? ¿Hola? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Vale. Estos son los directos. En Socialbibio también pasaba, ¿eh? Sí. Bueno, pues, os comentaba eso. Estuvimos trabajando primero en remoto y después, bueno, pues, decidimos empezar con Socialbibio. Ya nos conocimos en persona, quedamos un día y nos pusimos cara. Y de ahí, pues, nada, nos lanzamos, nos lanzamos. Si quieres, Paula, cuenta un poco tú cómo, en qué estás ahora, ¿vale? Y luego cuento yo un poquito lo mío y seguimos con temas Socialbibio. Sí. Pues, bueno, en el momento, como contaba María, que ella y yo nos conocimos, las dos trabajábamos en bibliotecas médicas. Entonces... Trabajo muy similar, ¿no? Y yo, bueno, estaba en ese momento en Castellón, trabajando en un hospital y he estado, pues, la verdad que casi todos los años que duró Socialbibio yo tenía este trabajo. Pero luego, el año pasado, mi vida dio un giro porque me despidieron en este hospital por recortes de personal y yo decidí, pues, emprender mi propia aventura y empezar a trabajar por mi cuenta, que era una inquietud también que surgió un poquito a través, a partir de también haber iniciado este proyecto de Socialbibio, que vi lo bonito que era como hacer algo, ¿no?, por tu cuenta y la satisfacción que suponía. Y, entonces, desde hace más o menos un año me estoy dedicando a la gestión de contenidos digitales. Entonces, pues, llevo redes sociales, blogs, newsletters y demás cursos online también para pequeñas empresas, sobre todo, incluso para marcas personales. Y, bueno, como documentalista, pues, también me van saliendo cosas y sigo también trabajando en este sector, sobre todo ayudando a investigadores y a bibliotecas digitales en diferentes temas, selección de recursos de información, búsquedas bibliográficas y ayuda en todo lo que es la gestión de la información del investigador. Entonces, bueno, en este primer año ha sido un poco diverso todo lo que he hecho y ha sido una experiencia que, precisamente, el otro día conté también en mi página de Facebook, en un Facebook Live que hice, que os invito a visitar si os apetece. Y, bueno, podéis conocer un poquito más de mí y de todo lo que hago en mi página web en paulatraver.es. Podéis suscribiros a la lista también si os apetece recibir información de todo lo que voy haciendo y seguirme en las redes, que soy Paula Traver. Y, bueno, María, cuéntanos un poquito tú también dónde estabas y dónde estás ahora también. ¿Cuál ha sido tu evolución durante estos años? Bueno, pues, yo también empecé en Socialbiblio cuando estaba trabajando como bibliotecaria médica en Torrevieja, un hospital de la Comunidad Valenciana. A los dos años de montar esa biblioteca abrieron otro hospital. Volví a montar la biblioteca del nuevo hospital en Vinalopó, en Elche. Y en 2012, no, sí, 2012-2013, 2013, me vine a Madrid a llevar la biblioteca del hospital de Torrejón y fue cuando me pasó lo mismo que a Paula, me despidieron y decidí montarme también por mi cuenta. Me dediqué, me seguí dedicando a las bibliotecas médicas, ahora ya como librarian as a service, que es un término que creo que he acuñado. No sé si habrá algún librarian as a service más por el mundo. Y, bueno, realmente lo que hago ya no es trabajar como bibliotecaria en sí, sino ofrezco servicios bibliotecarios a hospitales, a laboratorios, a sociedades. Y otra de las cosas que hago es dar formación. La verdad es que tanto Paula como yo hemos aprendido muchísimo de Socialbiblio. Ya han sido, pues eso, cinco años ahí casi todas las semanas. Digo casi todas porque solíamos hacer un parón en los meses de verano, pero el resto de ahí todas las semanas dándole los miércoles a Socialbiblio, a la formación online. Bueno, Socialbiblio nació como un proyecto sin ánimo de lucro y, bueno, hemos invertido bastante tiempo, por ejemplo, para la búsqueda de temas. También teníamos que buscar ponentes que pudieran hablar de esos temas. A veces teníamos los ponentes que nos interesaba que hablaran y les proponíamos los temas o nos los proponían ellos. Teníamos que preparar el contenido de la web, la arquitectura de la información que iba a llevar. Hacíamos las newsletters para informar de los webinars y de otras noticias que iban saliendo, las redes sociales. Aprendíamos las nuevas herramientas para hacer los webinars. Teníamos que hacer las pruebas de las plataformas con los ponentes. Entonces, vamos, ¿qué tiempo le echábamos? Incluso por la noche terminábamos los webinars sobre las 11, 11 y media porque siempre se alargaban un poco y nos quedábamos, a quien le tocara presentar el webinar esa noche, o Paula o yo, pues siempre nos quedábamos casi una hora más entre editar los videos, prepararlos para dejarlos subidos a YouTube y al día siguiente por la mañana que estuviera todo preparado para terminar de dar los últimos retoques a la web y enviaros la newsletter con los materiales. Os decía Paula antes que hemos tenido muchos expertos. Creo recordar, lo tengo por aquí apuntado, unos 137 si no me equivoco y unos 145 vídeos tenemos en YouTube. Los números no concuerdan porque hay algunos expertos que han repetido, ¿vale? Entonces, bueno, de ahí que haya una pequeña diferencia entre el número de expertos y el número de webinars. El primer webinar fue en 2012, el último fue a finales del 2016, han sido cinco años muy intensos y, bueno, la gente también nos ha preguntado qué es lo que nos mantenía tantos años en Socialbibio. Yo no sé si, Paula, ¿lo comentas tú esto? Sí, sí, sí. Bueno, y antes que nada, dar la bienvenida a todos los que nos estáis siguiendo en directo, que estamos ahora recibiendo todos vuestros comentarios y os animamos a que vayáis dejando las preguntas que nos queráis hacer a través del chat, porque la idea también es que esto sea algo interactivo y podamos conversar con vosotros. Y, bueno, hay algunos que hacía mucho tiempo que no coincidíamos virtualmente. Nos alegramos un montón de que hayáis venido hasta aquí. Y, como veréis, van apareciendo en pantalla los mismos comentarios que vais dejando. O sea, que así los vamos viendo todos. Y, bueno, lo que os comentaba María, que seguramente os estaréis preguntando y que os llevó a estar 5 años ahí manteniendo todo esto de Socialbibio que os daba un montón de trabajo y todos esos martes a las 10 de la noche que nos quedábamos ahí hasta las tantas editando materiales y organizando cosas y tal. Pues la verdad que, bueno, estuvimos ahí tanto tiempo porque la verdad que no nos lo esperábamos. Ya os lo he comentado antes, que esto fue un experimento que dijimos, vamos a hacer una clase a ver qué tal. Y cuando nos descuidamos llevábamos 5 años haciendo lo mismo. Entonces, bueno, la verdad que sobre todo nos mantuvo ahí el que nos estuvierais siguiendo, todos los que veníais cada semana en directo. Y el ver que realmente era algo que era útil a la gente, que la gente estaba súper agradecida del trabajo que hacíamos y estaba aprendiendo y venía como súper motivada, ¿no? Y se creó ahí como una comunidad de fans que, claro, nosotras estábamos súper satisfechas, ¿no? De ver que lo que estábamos haciendo pues llegaba, ¿no? Y se convirtió un poco como un hobby realmente. Nosotras, esto no era nuestro trabajo, ya teníamos, como os comenté, era un extra, una cosa fuera de nuestras horas de trabajo. Pero la verdad que pues era un hobby el buscar a los ponentes, el mantener la web, el tener esa interacción con todos vosotros. Y básicamente lo que más nos animó fue eso, ¿no? Toda la gente que conocimos, toda la gente que nos animaba. Luego a muchas de las personas que conocimos virtualmente tuvimos la posibilidad de conocerla personalmente. Y la verdad que fueron años muy intensos en los que tuvimos esa oportunidad de ir conociéndose a todos y fue una pasada. Luego hubieron algunos hitos que también nos animaron mucho, como el hecho de que nos dieran el premio del SEDIC, la Sociedad Española de Documentación e Información, que nos dio el premio a la calidad. Mira, ahí está María enseñándolo, que nos dieron esta pequeña estatua. Y, bueno, pequeña no, pequeña pero pesada. Sí, pesa un montón. Pero, bueno, fue un reconocimiento institucional que nos dieron que la verdad que nos animó mucho a continuar. Eso fue en el año 2014, cuando ya empezábamos a estar un poco ahí planteándonos qué hacíamos y continuábamos o no, porque estábamos ya un poco cansadas. Pero, bueno, la verdad que eso nos animó a decir, va, que esto está sirviendo a la gente, que es súper útil y están contentos y tal. Y, bueno, eso nos animó muchísimo, la verdad. Y también todo lo que aprendimos, porque lo estaba diciendo María, que aprendimos muchísimo, tanto ella como yo. Fue algo que nos enriqueció, no solo por todo lo que estábamos aprendiendo de los ponentes que venían todas las semanas, sino también de todas las herramientas que conocimos, de nuestra manera interna de trabajar también, porque María y yo siempre hemos trabajado en la distancia. Y la verdad que fue un reto, fue un reto personal que, bueno, que fuimos ahí alcanzando. Y eso, pues, siempre te motiva. Era algo divertido, ¿no?, en nuestra vida, María. Y, bueno, fue el punto también que llegó un punto, también nos digo que llevábamos tanto tiempo que pensábamos, bueno, es que tenemos que seguir haciéndolo, ¿no?, porque toda esta gente viene todas las semanas a vernos y realmente tampoco podemos dejarlos aquí, ¿no?, sin esto. Es como ya teníamos que estar ahí todas las noches con nuestro pijama, porque muchas veces, bueno, ya es a las 10 de la noche en España ya es una hora que empiezas a estar como un poquito ahí cansado y, bueno, que ya te cuesta a veces estar en marcha. Y, bueno, una pregunta que nos hacían mucho durante todos estos años es qué pensábamos hacer con Socialbiblio. Ya nos están lanzando por el chat cuáles son los planes para el 2018, pero, Leticia, no podemos avanzarlo todavía porque, bueno, vamos a guardar eso para el final. Y que estaba diciendo que me pierdo con el tema de las preguntas. Sí, que una de las preguntas que nos hacían mucho era qué pensábamos hacer, ¿no?, con Socialbiblio, si pensábamos convertirlo en una fuente de ingresos, que teníamos que buscar como un modelo de negocio que hiciera eso viable, que permitiera la sostenibilidad de la iniciativa, porque esto fue algo, un proyecto independiente que, bueno, que lo manteníamos María y yo, ¿no? Entonces nos hacían mucho esta pregunta y, María, ¿qué decíamos a esto? Que fuimos demasiado pioneras y cuando empezamos con Socialbiblio ninguna de las dos tenía ni idea de negocios. Las dos trabajábamos por cuenta ajena, con lo cual llegábamos al trabajo, trabajábamos, cobrábamos la nómina y no nos preocupábamos de más. Ahora que las dos somos freelance y ya sabemos un poco más de negocios y tal, hubiera sido diferente. Pero también es verdad que ahora ha aumentado la carga de trabajo que llevamos. Sí que es verdad que mientras estábamos con Socialbiblio recibimos muchas ideas por parte de gente de qué es lo que podríamos hacer. Nosotras también teníamos algunas interesantes, pero al final nos fallaban algunos puntos. Por ejemplo, bueno, sobre todo la falta de tiempo. Quieras que no, nos copia mucho tiempo. También la falta de conocimientos empresariales. Como os comentaba, no teníamos mucha idea de cómo hacer o qué hacer o a quién acudir. Podríamos haber buscado financiación, formas de impulsarlo, pero las que siempre estábamos priorizando otros proyectos profesionales o personales. De hecho, yo creo que una de las razones por las que hemos estado un poco paradas este último año ha sido porque nos dábamos cuenta de que le estábamos dedicando muchísimo tiempo. No había una compensación económica. El tiempo que estábamos dedicando en la Socialbiblio no lo podíamos dedicar tampoco a nuestro trabajo personal, que realmente es el que nos daba de comer y nos pagaba las facturas del alquiler y esas cosas. Y bueno, pues eso, si realmente dedicas mucho tiempo, no tienes una compensación económica, ya no éramos pioneras porque realmente hay muchos webinars sobre este tipo de formaciones en Internet. Bueno, pues al final teníamos preocupaciones, algunos preparaderos de cabeza y decidimos echar un poco el freno y bueno, pues había algunas razones más. No sé, Paula, ¿se te ocurre alguna? Ay, no sé. Sí, la verdad es que durante este tiempo hubo mucha gente, eso, que nos dio ideas y bueno, en realidad lo que sucedió es que siempre estábamos muy ocupadas porque no solo además María y yo teníamos nuestros propios trabajos, sino que es que además se nos iban sumando los trabajos porque nos salían siempre otras cosas, pues eso, cursos que teníamos que dar, otras entidades con las que empezamos a colaborar. Es verdad que yo creo que las dos también empezamos a tener más visibilidad y nos salían como otras formas de colaboración con otras personas y otras instituciones y demás que también nos apetecía hacer. Empezamos a participar también de Socialbiblio, que empezamos a presentarlo pues en algunos congresos, en algunas jornadas y se nos comía todo el tiempo hacer todo eso. Entre el tiempo de Socialbiblio, el tiempo de trabajo, esas otras colaboraciones y la vida personal, que también había que dejar algo de tiempo, pues en realidad no quedaba mucho margen. Entonces, hablamos mucho porque María y yo hemos debatido sobre este tema mogollón, pero nunca hemos encontrado como la fórmula realmente que nos acabara de convencer, a las dos en la misma y en el mismo momento, porque también ha sucedido que a lo mejor María estaba en un momento, yo estaba en otro, ¿no? Cada una teníamos como nuestra, estábamos lejos también. Y bueno, la verdad que nunca nos pusimos de acuerdo en nada porque estábamos muy ocupadas, es la verdad. que decía que la verdad es que en estos cinco años sí que hemos tenido ayuda. Durante 2013 hicimos la versión Socialbiblio de Latinoamérica y tuvimos a Fernando Ariel López, Fernando Gutiérrez y Cristian Maturana, que creo que, al menos Cristian creo que está por aquí, hola. Bueno, pues ellos nos ayudaron durante ese año a presentar, hacíamos doblete semanal, ellos presentaban los webinars en horario de Latinoamérica, la verdad es que a nosotras ya se nos hacía muy tarde porque era yo creo que la una de la mañana aquí en España. Ellos hacían los webinars los martes, nosotras los miércoles a las 10 de la noche de aquí y bueno, pues durante un año la verdad es que hubo también muchísima actividad en el área de Latinoamérica. No podemos olvidar a David Caravantes, que ha sido un apoyo muy grande para nosotras y además este último año que estuvimos, en 2016, fue él quien lanzó la iniciativa de Socialbiblio Chat y bueno, también fue bastante interesante. A lo mejor esa iniciativa hubiera sido buena si hubiéramos seguido Socialbiblio, yo creo que habría que haberle dado más oportunidad, pero bueno, también nos dejamos de hacer webinars y ya no tenía mucho sentido. ¿Qué hicimos también un poco para ayudarnos? Aparte de las colaboraciones presenciales o personales, mejor dicho, abrimos un Paypal para poder recibir donaciones y que nos ayudara a mantener el hosting de la web, el diseño, el dominio y tal. Y bueno, creamos a últimos ya de Socialbiblio, creamos una asociación para poder poner publicidad en la web y porque claro, esto hay que hacerlo de forma legal, tonterías las justas. El caso es que creamos la asociación para poder poner publicidad y que eso nos ayudara a mantener y seguir un poquito más con la web y el mantenimiento del hosting, el dominio. Había que actualizar la web porque no se veía bien ya la versión primera que teníamos. Bueno, pues todo esto. De todas formas, no sé, hay algunos detalles que nos llamaron la atención cuando terminó 2016, que decidimos darnos un respiro en hacer webinars. Y bueno, hubo algunas cosas que nos resultaron curiosas. Pues, ¿empezas tú, Paula? Sí, sí, bueno, quería contar también, pues eso, ¿no? El explicaros, porque os estamos aquí contando todo el rollo de lo que fueron todos estos cinco años, pero os estaréis preguntando y por qué lleváis un año sin hacer webinars, ¿no? Porque hemos estado, bueno, un poco más de un año ahí desaparecidas en combate y pues una de las cosas que más nos han sorprendido precisamente es que nadie nos ha preguntado por qué, o sea, por qué no estaba funcionando Socialbiblio, ¿no? Nosotras pensábamos, madre mía, si dejamos de emitir webinars, se va a caer. Nosotros pensábamos que era súper grave, que, bueno, que iba a pasar algo que todo el mundo se nos echaría encima, que recibiríamos un montón de comentarios y tal. Y la verdad es que dejamos de hacerlo de un día para otro y no sucedió nada. Nadie escribió, nadie preguntó y eso nos sorprendió mucho porque dijimos, pues mira, tampoco pasa nada, tampoco se acaba el mundo, ¿no? Y, bueno, eso nos relajó un poquito, pero luego también nos preocupó de decir, oye, pues tampoco era esto tan imprescindible, ¿no? Y, bueno, tengo que decir que alguna vez que me he encontrado personalmente con alguno de los seguidores de Socialbiblio o incluso con alguno de los ponentes y que me han preguntado, bueno, ¿y cómo está Socialbiblio? Pero poco más que incluso aún hay gente que realmente que realmente no se ha dado cuenta de que Socialbiblio no está activo porque me han llegado últimamente justo varias peticiones de webinars y tal y les he dicho, no, si hace más de un año que no estamos activas y tal, mira, ya no está. Y Belén, no pasa nada, pero fue algo que nos sorprendió, que nadie nos preguntara. Y, bueno, ¿por qué estuvimos un año, o sea, por qué hemos estado durante todo este tiempo sin hacer webinars? Porque la verdad que María y yo nos empezamos a dar cuenta después del cuarto año, sobre todo, que nos estábamos empezando a cansar un poco, ¿no? Porque realmente era un gran esfuerzo, como os estábamos contando, y se nos empezó a dar cuesta arriba, la verdad, porque al principio pues era la motivación de la novedad y del reto, pero poco a poco se fue convirtiendo como todo en una rutina. Ya no teníamos ese impulso inicial, sino que no dejábamos de repetir lo mismo que veníamos haciendo desde el primer día, solo que cambiando temas, cambiando ponentes, pero más o menos, cambiando alguna plataforma, cambiando webs, pero más o menos llevando el mismo sistema, solo que cada vez con más trabajo, ella y yo, y luego con el trabajo y la preocupación que suponía el pensar en esas cosas adicionales. Pues, ¿qué hay que cambiar la web? Pues, hay que buscar cómo pagar la web, hay que buscar cómo hacemos esa web, invertir tiempo en reestructurarlo todo, con un montón de material que habíamos generado, porque claro, de ciento, ¿cuántos webinars hemos dicho que teníamos? 150 y pico, o sea, 150 y pico vídeos que teníamos, presentaciones, materiales, y entonces cada vez era como más, 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 cada vez necesitábamos más web, más estructura, más lista, o sea, más programas de newsletters, más todo, porque crecía la comunidad, pero realmente no teníamos más ingresos tampoco, porque en ese sentido no habíamos evolucionado, entonces se nos echaba un poquito todo encima, y entonces sí que empezamos a pensar, pues, que teníamos que reflexionar sobre esto, de cómo lo podíamos hacer, porque tal y como lo teníamos planteado, no era sostenible, ¿no? También sucedió que nos dábamos cuenta que cada vez venía menos gente, porque había, cada vez empezaron a salir, al principio cuando empezamos nosotras, no había, no había nadie que estuviera haciendo esto, había muy poquita gente haciendo seminarios online, webinars, y en temas de gestión de la información y de bibliotecas y demás, realmente no había nadie, pero poco a poco empezó a surgir, empezaron a surgir muchas iniciativas de este estilo, formaciones gratuitas, MOOCs, empezó a haber como un boom de mucha oferta de cosas online, entonces eso coincidió con que empezó a venir menos gente a nuestras clases, pasamos de que al principio igual venían 365 personas, a que a lo mejor ya venían como 20 y pico, 30 y algo, depende de la clase, ¿no? Y ya no tenía tanto, veíamos que ya no tenía tanto impacto, entonces era hacer nosotros el mismo esfuerzo para llegar a menos gente, ¿no? Y claro, también sucedía que la gente en realidad tenía tanta oferta y había tanto donde elegir, que es normal, pues vas eligiendo y a todo no puedes acudir y pasó eso un poquito también. Bien. ¿Y qué más? No sé María si se te ocurre algo más. Bueno, el tema del horario también, recuerdo que se nos hizo costa arriba, el tema de las 10 de la noche, al principio no se nos hacía tan pesado y sabíamos que era un buen horario para Latinoamérica y tal, pero es verdad que había días que estábamos muy cansadas. Yo recuerdo días a las 10 de la noche de decir, madre mía, no puedo más y ahora me tengo que poner aquí a dar esta clase y luego con todo el trabajo que generaba después, ¿no? ¿Tú cómo lo recuerdas, María, eso? Yo recuerdo de estar en pijama de cintura para abajo, ponerme el jersey o la camisa para sentarme delante del ordenador y poder irme a la cama en cuanto terminara la clase y la edición de los vídeos. La verdad es que había veces en los que se hacía complicado. El día que tenías un mal día, que la noche anterior habías dormido mal, sabías que ese día tenías que poner buena cara, presentar al ponente, estar atento de las preguntas del chat, del Twitter, tal, y luego en la ronda de preguntas. Al final tienes que estar allí, aunque tú no estés dando la clase como tal, pero tienes que estar pendiente. Entonces, sí, se hacía un poco cansado. Lo que comentabas, por ejemplo, de que había disminuido el número de alumnos, disminuyó bastante el número de alumnos en las clases en directo, pero sí que es verdad que ya podíamos ver las analíticas de los accesos en diferido y veíamos que las consultas a los vídeos grabados también eran bastante altas. Entonces, bueno, llegaba un momento en el que te planteabas si el hecho de hacerlo en directo a las 10 de la noche tenía sentido, si al final la gente iba a ir a verlo en diferido cuando lo necesitara. No sé, si queréis pasamos a contar alguna anécdota o alguna curiosidad para animar un poco esto. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros? Bueno, vosotros podéis dejarme las preguntas que queráis en el chat. El tema del 2018 ahora lo vamos a contar. Pero, bueno, además tenemos aquí a varias personas que han participado como ponentes de Socialbiblio. Nos dice Belén que, bueno, ahora lo ponemos aquí en pantalla. Es normal lo que nos contáis, demasiado habéis hecho. Nadie os quita el premio, ha sido merecido. Sí, la verdad que, bueno, ha sido una experiencia que, bueno, que ha durado 5 años y está muy bien. Las cosas tienen un principio y un fin a veces y estamos súper contentas y súper satisfechas de haber tenido esta experiencia con todos vosotros. Y la verdad que sí, que tenemos un montón de anécdotas y de buenos recuerdos de toda esta etapa en la que os hemos podido conocer a todos. Y, bueno, siempre nos llamaba la atención, ¿verdad, María? Que realmente que la gente nos conociera, ¿no? En muchos sitios que hemos ido yendo de eventos, porque tanto a María como a mí nos encanta ir de aquí para allá y somos muy activas, nos gusta ir a eventos, conocer a gente y en muchos de estos eventos la gente, oye, que tú eres Paula o María, la de Socialbiblio, ¿no? Y nos conocíais mucha gente y nosotros no alcanzábamos a poder absorber toda la información de quién era quién y poderos conocer a todos. Y eso nos sorprendía, ¿verdad? Estaba bien. Y luego un montón de anécdotas durante los webinars que fueron sucediendo de ponentes y de gente que se reencontraba allí en los chats. ¿Te acuerdas, María? Sí, las conversaciones paralelas que se creaban durante la clase de gente que se encontraba. Anda, ¿qué haces tú por aquí? Anda, fíjate cuánto tiempo. Era como, ay, Dios mío, se han encontrado. Pero esto no es tu casa, esto es Socialbiblio, vamos a atender. Era un estrés, pero era divertido, era divertido. Luego que era como algo muy informal, ¿no? Y eso yo creo que a nosotros nos gustaba y es lo que también gustó mucho a la gente, que era una manera como divertida de aprender y relajada. Y entonces, pues, había ponentes que venían a las clases también, pues, con todo su relax y nosotros les decíamos que no había ninguna formalidad. Jordi Serrano vino una vez con su perro, ¿te acuerdas? Y perraco. Y perraco. Y no sé, ¿qué más anécdotas, María? Pues de temas de relajación. Llamaba la atención, por ejemplo, si algún experto se encendía un cigarrillo, en plan, ya estoy relajado, ya vamos a hablar en la ronda de preguntas. O... Sí, que eso se hacía en mi época en la universidad, cuando dejaban fumar en las clases. Pero ahora ya se ve poco. Pero en Socialbiblio se ve mucho. ¿Qué más? Bueno, siempre estábamos compitiendo con el fútbol. No sé cómo lo hacíamos. En España debe ser que siempre hay fútbol a las 10 de la noche y todos los miércoles había algún partido. Y alguno de los ponentes iba preguntando al público cómo iban. O iban cantando los goles. Gol del Madrid o gol del Barça. Ah, fíjate, fíjate, han marcado. Lo que pasa es que, bueno, teníamos la suerte de que la gente no seguía a nosotras y no al fútbol. Pues ya nosotras a la vez. Siempre estaba con un ojo en cada sitio. Y la verdad es que mi maría ni yo somos futboleras y nunca nos enterábamos de cuando eran los partidos importantes. Siempre nos enterábamos de repente ese mismo día de ostras, que esta noche hay un partido súper importante. ¿Y cómo se os ocurre poner webinar esta noche? ¿Ahora qué es el partido? No sé qué. Y nosotros no nos habíamos ni enterado. Recuerdo una vez que estaba yo en Bilbao y no tenía wifi en casa y tenía que bajarme al bar de abajo a hacer Socialbiblio. Y había partido. Entonces, os tenéis que imaginar un bar lleno de gente, todo el mundo mirando el partido en la televisión, con sus copas, sus cervezas, emocionados, y yo en un rinconcito, con los cascos, intentando que no se oyera mucho lo del fondo, que no se me fuera la wifi, y dando Socialbiblio mientras estaba en un bar atiborrada de gente y viendo el partido. Bueno, de esas unas cuantas. Y, bueno, también hicimos varios encuentros presenciales. Hicimos varios encuentros presenciales en Sevilla, en Madrid y en Barcelona, si no me equivoco. Y allí tuvimos la oportunidad de conocer en persona a muchos de los seguidores y de los ponentes de Socialbiblio. Y algunos de los que estáis por aquí sé que estuvisteis además y que tuvimos esa oportunidad. Y, bueno, eso la verdad que también fue una experiencia magnífica. A veces aprovechábamos que estábamos en alguna ciudad que María y yo nos íbamos a ver, porque, claro, María y yo igual nos vemos una o dos veces al año, como mucho. Y, entonces, aprovechábamos que coincidíamos en algún evento así en el que nos habían invitado y hacíamos un encuentro con todos los seguidores. Y eso, la verdad que era una pasada, ¿no? Poner cara a la gente y poder desvirtualizar. Sí, bueno, a mí yo es que soy muy despistada para caras y nombres. Y me ha pasado que alguno de los seguidores de Socialbiblio que ha venido a alguno de los encuentros, luego ha sido ponente. Y estar haciendo alguna prueba de la plataforma, el sonido y tal. Bueno, pues a ver si nos ponemos cara algún día. Ay, María, pero si nos conocimos en el encuentro. Y, ay, es verdad, qué desastre. Pero, bueno, sí, a raíz de eso, por ejemplo, de los encuentros, siempre atrapábamos algún seguidor para que se convirtiera en ponente, que es lo que decía Paula al principio. La filosofía de Socialbiblio era un diar es alumno, otro diar es profesor, ¿qué quieres ser hoy? Y, bueno, bien. Y a cada evento que íbamos, íbamos captando talento. Sí, sí, por supuesto. Que hay mucho talento por ahí, ¿eh? No os lo creéis vosotros, pero miraros en el espejo, pensad qué es lo que sabéis, porque lo que sabéis vosotros y la forma que tenéis de contarlo, al final es única. Eso es conocimiento. María, que se te suele cuatro veces el sonido. Ay, qué mal, con el evento no había quedado. A ver, ¿ahora? ¿Se me oye ahora? Ahora sí. Que decía que, ya no sé ni lo que decía, que lo que tenéis que hacer es miraros en el espejo, miraros a los ojos, pensad en todo lo que sabéis y pensad que la forma que tenéis de saberlo, de contarlo, es algo que a cualquier persona, a los demás les va a servir, porque es conocimiento nuevo. Entonces, aunque tú penses que realmente no sabes o que eres medianito y tal en conocimientos, la verdad es que sabes. Entonces, nosotros lo que queríamos era eso, encontrar gente que nos diera su visión de las cosas y de lo que sabía y su forma de contarlo siempre es novedoso. Y, no sé, ¿alguna anécdota más? Hicimos una clase presencial. El que sí, eso te iba a decir, la clase presencial que hicimos, pues eso cuéntalo tú porque has visto tú. Sí, somos muy serias, Pablo y yo, pero bueno, también de vez en cuando hacemos alguna broma y decidimos hacer una clase presencial de prueba, todas han sido online menos esta y fuimos, fue aquí en Madrid, coincidió que era Halloween, entonces decidimos que quien quisiera venir tenía que venir disfrazado. Yo me disfrazé, nuestro ponente se disfrazó y buscad el vídeo porque sale disfrazado de científico loco y lo bueno es que la gente, los alumnos que vinieron físicamente a la clase también vinieron disfrazados. Luego nos fuimos de cañas y tal, estuvo muy divertido. Pero bueno, que sepáis que hay y el huevo de Pascua de Socialbiblios encontraré el vídeo en el que salgo yo disfrazada de bibliotecaria muerta y nuestro ponente de científico loco. Así que ya podéis empezar a buscar en socialbiblios.com en el apartado materiales, a ver si encontráis ese vídeo, es divertido. Luego os dejaremos el enlace por aquí para que podáis verlo. Así que bueno, como veis, tenemos un montón de anécdotas y de buenos recuerdos de toda esta etapa y bueno, ahora ya lo que nos estáis preguntando que estáis todos deseando saber qué va a pasar con Socialbiblios y qué planes tenemos para este 2018. ¿Qué es lo que vamos a hacer, María? Con todo lo que hay ahí en Socialbiblios, un montón de vídeos, de materiales, de clases. Al principio vamos a pensar que los dejamos en stand-by. La verdad es que con la última publicidad que pusimos en la web todavía nos queda un poquito de dinero. Bien. Así que por ahora la web la mantenemos. Mientras nos dure el dinero, nosotras no necesitamos gastarlo en nosotras. Lo hemos ganado para Socialbiblios, pues en Socialbiblios se queda. Así que mantendremos el dominio y la web, el hosting, el tiempo que sea posible. Siempre vais a tener disponibles en YouTube los vídeos que se han ido grabando de todas las clases. En Slideshare, en el caso de que no pudierais volver a acceder, esperemos que no pase, a la web. Tendréis todas las presentaciones. Y, bueno, en principio seguimos conectadas, tanto Paula como yo. Seguimos con Socialbiblios, con los correos de Socialbiblios si los necesitáis. Y, obviamente, nuestras cuentas personales. Sí, pues eso. Un poquito, de momento, vamos a mantener todo lo que ha contado María, todo el material que tenemos ahí. Y, de momento, no vamos a hacer programación de clases, entiéndolo mucho, porque, bueno, tanto María como yo tenemos tanto proyectos profesionales como personales programados ya para todo el año. Y la verdad que no nos queda tiempo ni energía en este momento para seguir con lo que estábamos haciendo en Socialbiblios. No descartamos en un futuro si surge una buena oportunidad o nos viene como una idea súper buena o lo que sea, pues reactivar esto o hacer algún evento o quién sabe, ¿no? No nos queremos tampoco cerrar la puerta, pero es cierto que en este preciso momento la cosa está así. Y también queríamos deciroslo porque realmente nos dábamos cuenta de que no os habíamos dicho nada, no habíamos aparecido por el blog, ni a despedirnos, ni a dar ninguna explicación y pensábamos que también era bueno, en fin, pues poder compartir con vosotros todo esto y todas nuestras reflexiones, ideas, preocupaciones y todas las cosas que nos han pasado por la cabeza durante todo este tiempo y, en fin, poder mantener un poquito de contacto con vosotros y que sepáis en qué punto estamos. y, bueno, la verdad que lo que nos da también mucha pena es perder el contacto que tenemos vuestro y que, en fin, que toda la relación que hemos construido durante estos años se pierda ahí un poco en el ciberespacio. Entonces, sí que os animamos de verdad a que entréis en contacto tanto conmigo como con María, que nosotros también tenemos nuestras páginas, webs y nuestras redes sociales y que nos sigáis para que podamos mantenernos en contacto y que para que podamos seguir contándoos cosas e informaros si hacemos algún evento como este y seguir compartiendo que seguro que tenemos mucho que hacer o que contaros en el futuro y, bueno, recordamos de nuevo dónde podéis seguirnos si os apetece. Yo soy Paula Traver, la web es paulatraver.es y ahí tengo una lista donde podéis suscribiros a mis noticias o también seguirme en redes sociales. Estoy en todas partes, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y, bueno, María también. Cuéntanos, María, también dónde te pueden encontrar, cuál es tu página web, tus redes sociales. A ver, en Twitter, ya que estáis siguiéndonos en Twitter, en Socialbiblio, pues nos podéis seguir a Paula en Paula Traver y a mí como Biblio Virtual. mi blog, yo no tengo una página personal como tal, pero tengo un blog que empecé en el 2008, creo, y también es bibliovirtual.es, no tiene pérdida. Y, bueno, podéis contactar también por LinkedIn, por Instagram, por Facebook, Facebook lo veo menos, pero ahí estoy. no sé, no sé, de donde queráis, por mail también, maria.bibliovirtual.es, el de Paula es paula.paulatraver.es y dispuestas a escuchar vuestras propuestas y vuestros comentarios y vuestros saludos y, oye, a lo mejor no habéis dicho nada en estos cinco años y ahora queréis saludar, adelante, hacedlo ahora, no se os olvide, que no se os pase. Y, bueno, aquí estamos. No sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, a todos los que habéis venido en directo, a todos los que habéis dejado vuestros comentarios. Teníamos dudas de si vendría alguien, pero nos alegramos un montón de veros y, además, este vídeo va a quedar grabado en nuestra página de Facebook y, probablemente, también hagamos algo con el vídeo porque ya sabéis que luego nos gusta siempre trabajar un poquito más. Así que, veremos si podemos meterlo también en la página web y nada más. Nos vemos entonces en las redes, en las webs y esperamos seguir en contacto. Muchísimas gracias también a vosotros, no solo por hoy, sino por todos estos años que nos habéis dado y, bueno, hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Adiós. Chao. 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 Gracias.